Este es su programa El Reportero del Campo, la cara positiva del agrocolombiano y a continuación nuestro editorial con el director ejecutivo de Asoba Norte. Hoy queremos expresar la preocupación que tenemos en torno a la construcción de la vía La Prosperidad en el departamento del Magdalena. Para los ganaderos del Magdalena y para todo el sector agropecuario del departamento, especialmente los de la subregión del río y centro del departamento, es una obra de vital importancia. Vemos con preocupación que se han encontrado algunos hallazgos por parte del DNP y por parte de la Contraloría General de la Nación. Para nosotros sería muy importante y es un llamado que hacemos acá desde este, su gremio amigo Asoba Norte, que se tomen todos los correctivos a nivel nacional, a nivel departamental y es un llamado que hacemos a presidencia, a vicepresidencia, al departamento, al ministerio de obra, al ministerio de transporte, para que se tomen todos los correctivos necesarios y se siga con esta obra necesaria para el departamento del Magdalena. Obra que no solamente debe tener los recursos necesarios para llegar hasta el municipio de Salamina, sino que debe llegar hasta el municipio de Plato como inicialmente fue diseñada, para que realmente se convierta en un eje enjalonador de riqueza que hoy lo necesita el departamento del Magdalena, pero especialmente la subregión del río. Este es el llamado que estamos haciendo de todos los ganaderos de la costa, pero especialmente los ganaderos del departamento del Magdalena, a la presidencia de la república, a la vicepresidencia y por supuesto al departamento del Magdalena. Para eso está Asoba Norte, para ayudar al ganadero a salir adelante.